¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Que tienen aumento en el mes de mayo, van a tener las mínimas un aumento del 50%, también van a tener un aumento las pensiones no contributivas para aquellos que tengan menos de 21 años y además de este aumento van a tener también dos tipos de bonos, las pensiones no contributivas un bono de 6 mil pesos y los jubilados un bono de 10 mil pesos y cobran menos de 38 mil pesos durante el mes. Así que vamos a repasar en las siguientes placas cómo quedan esas jubilaciones. Sí, ahí está, para todos los del IPS que siempre nos preguntan, que hablamos mucho de ANSES, pero también tienen que tener en cuenta que, claro, ANSES es el instituto previsional que más jubilados y pensionados tiene y por eso a nivel nacional repercute mucho más que las cajas provinciales. Pero por supuesto que hablamos de las cajas provinciales y por eso vamos a hablar ahora de la caja de la provincia de Buenos Aires, ahí está, del IPS. El aumento será del 50% jubilados y pensiones mínimas, sí que actualmente cobraban 14 mil pesos y van a pasar a cobrar 21 mil pesos. Bueno, este va a ser el aumento del 50%. Vamos a seguir repasando cuáles son los aumentos que tienen que ver ahora con el bono. Además de ese aumento del 50%, también habrá dos bonos, hay que diferenciar. Un bono es para los jubilados y otro bono es para las pensiones no contributivas, sí, ahí hay que diferenciar. Muchas veces en ANSES es todo junto, pero acá hay diferencia en los bonaerenses. Hasta 10 mil pesos va a ser el bono para aquellos jubilados y pensiones contributivas que cobren menos de 38 mil pesos en el mes. Bueno, los que cobren menos de 38 mil pesos en el mes van a tener este bono de 10 mil pesos. Y adicionalmente la provincia va a entregar otro de 6 mil pesos para las pensiones no contributivas. Ahí está entonces la gran diferencia. Bueno, queríamos hablar de este monto porque estos aumentos abarcan al 2.6% de los jubilados bonaerenses, que por supuesto son un número importante y si vos estás mirando, sabés que en este mes se cobra, sí. En el mes de mayo se cobra este aumento.